La matriculación está abierta, nos pueden contactar a través de las redes sociales, está allí figura también nuestro número de WhatsApp, o se pueden acercar aquí al Instituto, en Boulevard Colón, 145 de la ciudad de Belleville, y estamos todas las mañanas de 7.30 a 13.30 horas. Justamente con ya la cercanía de este seminario de ingreso presencial, que se va a desarrollar del 7 al 18 de marzo, por la mañana, y el 3 y 4 de marzo estamos haciendo una micro jornada, encuentros con aquellos ingresantes que ya se han matriculado, y aquellos también interesados que aún están indecisos, y bueno, la idea es que puedan conocer el Instituto, que puedan conocer y evacuar cualquier duda sobre la carrera, y conocer todas las instalaciones donde se desarrolla justamente nuestra carrera de profesorado. Muy bien. ¿Requisitos para matricularse? Directamente enviar el DNI, tener los estudios secundarios completos, o por finalizar, muchos chicos del secundario justamente tienen turnos de exámenes ahora en febrero, pero nosotros, todo el nivel superior, tiene un plazo de flexibilidad para esperar la acreditación de los estudios secundarios hasta julio, y muchas veces hasta septiembre como plazo extraordinario. Muy bien. Bueno, en un año muy particular, porque estamos ya en el cuarto año de existencia del ISEF, es decir, que vamos a tener este año la primera promoción de este instituto. Así es, es un 2022 que se carga también de mucha alegría, porque este proyecto que comenzó en papeles por el 2017 y el 2019, con los primeros ingresantes, hoy justamente llega a esta recta del cuarto año, donde vamos a ver nuestros primeros egresados, y también nos da mucha satisfacción saber que en muchos espacios del campo formal y del no formal, van a empezar a transitarlos los profes formados en nuestro profesorado. Por lo tanto, es súper gratificante y un año muy significativo para el ISEF.